Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué pasa con los NFTs? Los antiguos NFTs, vamos a hacer un repaso para darnos cuenta de que ha sido otro boom y ahora está en el proceso del boom, se está pegando un hostio. Y vamos a ver hacia dónde vamos. Un pequeño, un primero vídeo palito. Principales ballenas de NFTs y qué colecciones tienen. Criptopools son las piezas digitales predominantes en las wallets y del listado solo un coleccionista perdió con sus impresiones en NFTs. Aquí tenemos un informe. Los principales coleccionistas de NFT tienen NFTs en Ethereum valorados entre 4 y 18 millones. Tenemos aquí CoinGecko que nos dice los cuales son los tíos que tienen más NFTs entre 4 y 19 millones en criptopools. Aquí son estos tipos en criptopools y algunos tienen en buy en los monos locos estos. Pero bueno, lo lógico es criptopools. ¿Por qué? Porque es el primero y el resto no vale. El primero se lo lleva todo, como dice nuestro amigo Jack. Hablan de algunos. El primer coleccionista, por su VNS, tiene NFTs valorados en 11.748 Ethereum. Otro tiene 11.336. Aquí están los NFTs. Uno poseería más de 730 criptopools. Teniendo en cuenta gratuitos de 2017. O sea, aquí están los principales. Los criptopools son las piezas principales. Pues ya los sabemos y algunos con los monos locos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier, alguno tiene con los more, app, chat, club, los monos aburridos. ¿Qué quiere decir? Que en este modelo de NFTs, que son mierdas todos, pues las mierdas primeras son las interesantes. El resto de mierdas no valen nada. Luego vemos, hace ya tiempo, el precio de NFTs se desploma tras cambios en OpenSea. Este es el token de gobernanza. ¿Vale? El marketplace de tokens no fungibles OpenSea. Desplome de precios de varios proyectos. Bored Apejat Club, Mutant Apejat Club, Teguz, Uzuki. Bueno, mierdas. La capitalización de mercado, que ahora la veremos. En su momento cayó de 6.500 a 6.200. Ahora veremos. ¿Vale? Entonces, la gestión que hace OpenSea, pues es mala. OpenSea es una nueva política de regalías. Pues joder. No es que decir que los NFTs todavía no están lo suficientemente maduros. Porque al final, este marketplace lo que hace es que bajarían las tarifas o regalías opcionales de creadores. En un esfuerzo por reflejar mejor los principios de elección y propiedad que impulsan este ecosistema. A ver si la gente no gana pasta. La gente no hace cosas. Esa es otra de las historias. ¿Vale? Dice. Los creadores de colecciones dejarán de dejar de cobrar parte de sus regalías. Algo que representaba un ingreso importante para estas compañías. Baice ganó 35 millones ahorro a través de operaciones en OpenSea. Esto es súper importante. Que al final, nosotros tenemos... Creas un NFT. Creas un chat en Friend. Y entonces tienes, por cojones, que recibir regalías a través de las transacciones. Quiero decir, necesitas recibir regalías para seguir haciendo cosas. Si no... Son como los derechos de autor. Los derechos de autor, de alguna forma, se tienen que recibir. No sé qué porcentaje. ¿Vale? No sé qué cantidad. Se tienen que recibir. Entonces, creo que si todo se lo lleva el Marketplace. Pero al final, el Marketplace acabará desapareciendo. No recadar y pagar regalías sobre ventas de NFTs es un gran error. Esto disminuye la confianza de la plataforma y perjudica a la industria. O sea que OpenSea la está cagando. Luego tenemos los NFTs de Ordinance. De Bitcoin. Caen un 97% en tres meses. O sea, esta historia de los NFTs que se bajaron de 800.000 a 20.000 en agosto. Y ahora han bajado más. Las ventas cayeron un 70%. Los tokens BRC20 no pudieron sostener el auge de los NFTs. ¿Qué hay que hacer? La idea es buena. Pero esos NFTs de Ordinance tienen que tener algún tipo de utilidad. Más allá de las gilipolleces que se nos escuchan. ¿Vale? Aquí tenemos el Ordinance Performance. Fijaos. Sube. Llega al toque. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bonito esto! Y no se muere. Pues... ¿Vale? Dicen, los puristas de Bitcoin podrían haber ganado la guerra. No. ¿Vale? Hubo incluso promociones para calificar y ataque al protocolo de Ordinance. Promover la censura. ¿Vale? No. Quiero decir, la cuestión es, esto, si no tiene utilidad, se muere. Con lo cual, los NFTs tienen que tener utilidad. Entonces, evidentemente, toques no fungibles, ya sabemos. Ya tenemos claro por dónde va el tema de la utilidad, los toques que representan activos reales o activos virtuales, pero que tienen sentido. Y estos, pues, si no presentan nada, pues, entonces no vale para nada todavía. ¿Vale? Aquí tenemos el DAP Radar. A ver si esto... Vale. Es el performance. ¡Qué bonito! Si hacemos cosas de aplicaciones, bla, 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 los órdenes, son una mierda. Tienen que tener utilidad. ¿Vale? Tienes que tener utilidad. Si no tienes utilidad, te mueres. O sea, está guay. Top Bitcoin NFT Collections. DAP Radars NFT Collections. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver si tenemos alguna cosa más. Pero... Aquí está Bitcoin Frogs, que es una gilipollez. Estos son chorradas. Con lo cual, esto no vale para nada. Bitcoin Uppet... Nada, chorrada. Entonces, o tenemos una utilidad real de esto, o esto es una gilipollez. ¿Vale? Así de sencillo. Vamos a ver aquí. Los Bitcoins de Ethereum. Por ejemplo, las colecciones de Ethereum. ¿Vale? Ethereum Crypto Pants. ¿Vale? Laboretapetat Club. Mutant. ¿Vale? Estos son los que hay, pero vamos. La mayoría... Este es el interesante. El resto, nada. ¿Qué pasa? Pues que la SEC también está atacando a los NFTs. Stoner Cards vinculados a Stonkutcher a Mila Curies. Panecillos. Tienen ahí nada que hacer. Acusan al proyecto de incluir en la oferta no registrada de valores. De incurrir en la oferta no registrada de valores de criptoactivos en forma de NFTs. Pues puede ser. Recaudó 8 millones de dólares en media hora. Los creadores del proyecto se comprometieron a pagar una multa que a este de un millón, recaudaron 8, pues le queda 7. ¿Vale? Así que se vendieron 10.000 NFTs por un valor de 800 dólares en 35 minutos. La campaña de marketing destacó los beneficios específicos de poseerlos, incluido la opción de que sus propietarios, o sea, que ganes dinero haciendo dinero. O sea, ganes dinero comprando y vendiendo. Eso es un valor. Así de sencillo. Muy fácil. Dice, independientemente de si su oferta involucra castores, chinchillas o NFTs de origen animal. En este caso, gatos. Gatos siempre tenía mucho. Es la realidad económica de la oferta, no etiquetas, que le pone a los objetos subyacentes lo que guía que se meta un valor o no. Está claro. O sea, que al final tú esto lo haces ¿por qué? Porque te interesa ganar. O sea, que tú lo haces para comprar y vender. Y ganar pasta. Los creadores del proyecto pagaron su multita y ya está. Pues esto, en el fondo, también está bien. Es decir, haces una cosa, ganas 10, pagas 1, te quedan 9. Puta madre. Pues, oye, estupendo. ¿Vale? Los famosos incluidos fueron Aston Kutcher, Chris Rock, incluido Vitalik Buterin, Jane Fonda, Michael Bubbles, Mirakunis. Los NFTs se vendían como parte del proyecto, que no solo vendían piezas de arte digital, sino acceso futuro a todos los futuros episodios de la serie. Oye, pues esto no está mal. Otra promesa era que la serie se estrenará primero para los propietarios de los NFTs. Hombre, esto tiene su sentido. Hizo que los gas superaras los 600. Vamos a ver que esto también hace que si los NFTs, tanto en los ordinals en Bitcoin como los NFTs en Ethereum, no hay NFTs. Ya se hacen en otras capas. Pues eso va a ser que no se va a usar tanto Ethereum para tantas cosas. Se va a hacer para lo justo, que es lo que tiene que hacerse. Curioso, ¿no? Interesante. O sea, que si los NFTs no tienen utilidad, no van a salir. Si no hay NFTs en ninguna de las redes, las muchas transacciones ya no se hacen. Con lo cual, el gas disminuye y las comisiones disminuyen. Entonces, ¿qué falta? Utilidad. ¿Utilidad? BBVA. El 60% de los compradores de NFT lo hacen por rentabilidad. Pocos me parecen. O sea, hasta el día de hoy. O sea, fijaos. Este NFT que ha dicho, es decir, mira, tienes estrenos, tienes cosas que te puedes... De alguna forma, financias el proyecto de la serie y, a cambio, pues puedes obtener las regalías que se obtengan de la serie. Eso no está mal. ¿Vale? Y acceso privilegiado a los capítulos. Bueno, en pagar 800 dólares para tener acceso a los capítulos, hostia, hasta que así me espero que llegue a Netflix. ¿Vale? O HBO o Apple. Entonces, ¿qué hace la gente? La mayoría de los compradores lo hacen para obtener un retorno inmediato para acceder a juegos. Esto tiene utilidad. Esto es trading. Esto es un valor. Los NFT son vistos como religias arqueológicas o como un autófago de un personaje histórico. Esto no está mal. Es decir, hay que dotarles de contenido. Ese es el tema. Dotarles de contenido. Y hay unas encuestas que dicen que el crecimiento va a ser brutal. Pero si tienen contenido. ¿Vale? Hasta que llegue una oferta de un super guay. ¿Vale? Para el BBVA. Obras históricas tienen un gran potencial en los NFTs. Claramente. Ardy Warhol. ¿Vale? 4.000 dólares se vendió en 195 millones. Tecnología blockchain podía crear una mini economía digital sobre una obra en concreto. O sea, la virtualización del arte de verdad. Y dejar el arte en algún sitio a salvo. ¿Vale? Nos van a dar el patio en el baño de tu casa. Con la erupción de la blockchain y su capacidad para registrar todo tipo de transacciones digitales en múltiples terminales interconectados. ¿Ha sido posible llevar esta capacidad de recopilar objetos únicos en el ámbito digital? Eso es. Eso está claro. ¿Vale? Eso está claro. Eso es lo que tienes que hacer. El 14,7% de los compradores lo hacen para pertenecer a una comunidad. Eso también está bien. Acceder a juegos y herramientas. Eso también está bien. ¿Vale? Luego veremos el pronóstico de este mercado. Que es interesante. Pero volvemos a decir. Tienes que tener una utilidad. Aquí están las monedas NFTs. IMX, 1300, 600, 600, 600, 600, 600, 550, 460. Aquí ya se ha pegado un hostiazo todo esto. Qué puta madre. Ethereum Name Service. A ver, esto... Al final este tipo de cosas son... ¿Qué utilidad tiene? Es que es la historia. Sunbox, AXS, Action Infinity, de Sunbox, Teta. Bueno, 600, es que es pequeñito. Es que esto... ¿Qué utilidad tenemos? El mercado está en caída. Pues sí. Vamos a ver. Las estadísticas. Los proyectos más rentables. Bored Appet Yacht Club. Mutant Appet Yacht Club. Kito Pants. The Watch. Azuki. Los primeros. ¿Vale? Todos tienen pérdidas. Pero bueno. Aquí están las estadísticas. Principales NFTs por volumen diario. Capitalización de mercado. Estos son... Volumen. Lo vamos a hacer por capitalización. Es esto. Azuki. Aquí. Joder. El Mutant este. El Bored Appet Yacht Club. ¿Vale? Azuki. Milen. No sé qué. ¿Dónde están los Crypto Pants? Pues no sé yo. Me parece... Porque ellos no pones capitalización de verdad. ¿Qué cojones hace esto? Vaya orden. Más chorra que tienes aquí. En fin. Bueno. Pues aquí los que más interesan. Pues son los Crypto Pants. Ni más ni menos. 725 millones de dólares. Luego estarían los Bored Appet Yacht Club. Pero no lo sabemos. Y el resto. Mierda. ¿Vale? También bastante estadísticas. Pero la gente lo hace por lo que lo hace. Basta. 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 Y luego esta es un poco la capitalización. Del mercado de los NFTs. Menos populares. Claro. Porque. A ver. Si el único interés es comprar y vender. Hay poco. Y eso es una de las cosas. Que le echamos en cara a Bitcoin. Que ahora mismo. No tiene demasiadas. A ver. Depósito de valor. Vale. Pero en el fondo es comprar y vender. Ethereum tiene utilidad. Y las está usando. Las capas dos. Tiene utilidad. Pero Bitcoin. Si se queda a nivel del oro. Estará a final. Al nivel de que la gente. Lo reconozca como depósito de valor. Todo el mundo. ¿No es eso? Pues hombre. El ETF es lo que va a añadirle. Digamos. Consistencia. Pero poco más que eso. Entonces. Ahora mismo. El mercado de NFTs. Pues tiene que caer todavía. Y falta el trigger. De darle utilidad. O sea. Sabemos que es una herramienta muy chula. Pero no sabemos. Cómo sacarle potencial. O sea. Y ahí está. Donde vemos nosotros la historia. Entonces claro. La especulación es fantástica. Mil millones todos los días. Más de. O 500. O 200. Pero ahora mismo. Con 50 millones. Pues la gente. Pues no tiene. Sobre todo que no tiene interés. Vale. No tiene interés. Entonces. Tiene todo. De Ethereum. Es el que más. Luego Solana. Mierda. Esto que es todo. Vale. Pues esto. Vale. Vamos a ver. Ethereum. Sí. Prácticamente Ethereum es todo. Entonces. Son los. Mil. ¿Cuánto es esto? Ocho. Ocho mil quinientos millones de capitalización máxima. Y ahora están los 5,8. Los 5 mil ochocientos millones. Pues esto es donde estamos. Entonces. ¿Qué pasa? Pues que toca. Digamos. Morirse. Morirse. Y luego. Que alguien le dé utilidad a esto. ¿Cuáles se van a quedar? Pues seguramente. Las de sí. Las criptopans. Y poco más que eso. Estas. Las que nos van a interesar. Bueno. Las que aparecen aquí. Las criptopans. Y poco más. Estos tíos. Pues lo tienen ahí guardadito. Y a un momento. Si lo necesitan. Harán dinero. Y al final. El modelo este. Que son. Como imágenes. O vídeos y tal. Tiene la utilidad que tiene. De momento. Arte digital. Pero. O le dan contenido. Utilidad. O esto. Pues. Habrá sido otro. Digamos. Es. Otra tecnología. Que sale. Que las primeras cosas nuevas. Tienen. Se. Digamos. Que son las que se van a quedar. Todo el resto que sale. Es mierda. Y ha conseguido. Que sea. El mundo cripto. La gente que tiene pasta. En el mundo cripto. Que financia esto. Pero. Solo los primeros. Van a obtener rendimiento. El resto. No. Yo creo que deberemos. Dejar un poco ya esto. De financiar a estos tíos. Porque. Si quieres. No te ves a Bitcoin Ethereum. Que va a ser una especie. De diesel. Y bueno. No vas a perder pasta. Tampoco te vas a forrar. Pero es que. Meterse en este tipo de cosas. Al final. Es una ruleta. Entonces. No os engañéis. Esto. Lo hacen para sacarnos pasta a nosotros. Porque. Lo sacan. Lo venden. Financian. Se financia. Este es el ejemplo más claro. Paga la multa. Y a vivir. Y tú has pagado una serie de gatos. Que a saber cuándo llega. O sea que. No. Financiemos. Las chorradas de otros. ¿Vale? Cuando ya sea algo útil. Pues sí. Pero de momento. No. Un abrazo. Y hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.